buen día gente bueno hoy estoy aprovechando el día para poner un poco en marcha las motos y acá ya que tengo el atornado saben que vamos a ver como regular el juego libre del acelerador este juego de acá que mucha gente en los comentarios siempre me pregunta cómo realiza esta operación tenemos dos ajustes diferentes para poder realizar esta operación pero qué pasa en el manual de usuario lo vamos a tener explicado sobre la parte de acá arriba del mando del acelerador pero si acá no nos diera el registro también podemos hacerlo desde abajo aunque en general como viene regulado de fábrica ahí no vamos a tener que tocar vamos a tener que hacer los cambios sólo aquí arriba entonces vamos a repasar lo que nos dice entonces vamos a repasar lo que nos dice el manual de usuario que nos dice el manual de usuario que el juego que tenemos que tener acá este juego libre que se llama qué significa el juego libre antes de que notamos la resistencia que el mecanismo está moviendo el cable para mover la mariposa del carburador propiamente dicho cierto entonces observen este juego libre que nos dice el manual del usuario tiene que ser entre 2 y 6 milímetros qué referencia podemos tomar observen esta línea tomamos una línea de referencia acá a la vista nada más y ahí nos damos cuenta yo acá estoy pasado fíjense que estoy prácticamente en un centímetro bueno entonces qué nos dice el manual entre 2 y 6 milímetros porque le tenemos que dejar una algura o un juego libre a esto básicamente porque cuando nosotros vamos a girar la dirección este juego se achica por ahí acá no lo notan pero hacia un lado o hacia el otro este juego se achica entonces qué pasa si esto lo dejamos con un juego libre prácticamente inexistente cuando doblamos la dirección de la moto las motos se nos va a acelerar y obviamente es peligroso bueno entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener ese juego libre y para eso vamos a sacar el capuchón de acá abajo para acceder a las tuercas para hacer la regulación como observamos acá tenemos este capuchón que de una manera muy simple lo retiramos y dejamos acceso aquí no vamos a regular este de atrás este de atrás contra la parte trasera de la moto es fijo no tiene regulación el que vamos a regular es el que está adelante que ahora les enseño ojalá y lo puedan ver bien porque es media difícil la posición para hacerles la toma bueno que vamos a utilizar el llave de 10 milímetros dos llaves de 10 milímetros va a ser lo más cómodo porque observen que las dos tuercas acá y contra tuercas son de 10 milímetros entonces qué vamos a hacer primero primero vamos a aflojar esta tuerca que está sobre el lado del mando del acelerador que sería la contra tuerca para después poder girar la otra regulación entonces aflojamos acá yo no les quiero tapar estoy incómodo porque no quiero tapar ustedes fíjense que acá ya tenemos esta tuerca floja como para poder luego con esta tuerca poder realizar ahora sí la corrección que necesitemos siempre vamos a hacer con la dirección derecha mejor con la dirección derecha porque si lo hacemos con la dirección a un costado cuando lo ponemos derecho nos va a variar la regulación en este caso que voy a hacer voy a aflojar sería en el sentido horario para que para darle más tensión al cable y que nos quede menos juego porque en el caso mío como sabíamos estaba con demasiado juego bueno entonces que hago voy moviendo esto y voy a ir controlando sobre el puño la luz que tengo para dejar la luz correcta que me dice el fabricante ahora yo encontré la posición correcta ahí entonces lo que voy a hacer es esta contra tuerca procedo a ajustarla pero para ajustar esa contra tuerca voy a tener que estar teniendo esta otra porque si no se me va a variar la regulación obviamente así que bueno ahí una vez que ya encontramos la posición correcta arrimamos con el dedo lo más que podemos y luego si ya procedemos a ajustar esta tuerca firme para que no se nos vaya a aflojar tampoco una barbaridad porque todo esto es aluminio así que tampoco una barbaridad porque si no lo podemos dañar observen que ahí ya estaría bueno ahora sí vuelvo a poner el capuchón protector que tenía que esto importante por el agua la tierra y demás que quede bien cubierto y vamos a ver cómo quedó el juego sobre el acelerador ahora sí verificamos el juego que tiene observen que quedó con mucho menos juegos que antes a mí me gusta dejarlo un juego no me gusta dejarlo muy justo y ahí está perfecto dirección derecha como les decía también ponemos la dirección hacia un lado y hacia el otro lado y vamos a ver cómo el juego se reduce probamos a un lado de la dirección y hacia el otro y vamos a notar que el juego se reduce a lo mejor no se trata en el vídeo pero es algo que realmente en todas las motos se nota qué pasa si con esta regulación no lo podemos lograr tenemos que tocar en el carburador pero generalmente no es necesario ahora vamos a ver cómo tiene que estar el carburador si los juegos de cable que tiene la moto son los originales observen en este caso más o menos la posición es a la mitad de todo de todo este tirador de todo este tornillo de toda esta rosca con las dos tuercas ahí si no nos daría la regulación de arriba podemos empezar a buscar la regulación de acá pero lo posible mejor hacerlo desde arriba siempre y esto tocarlo en un caso muy extremo donde el cable que tengamos probablemente pueda ser diferente porque nos vendieron uno que no era original y con la regulación de arriba no alcanza y bueno tenemos que aflojar esta tuerca para que nos libere esta y empezar a encontrar el movimiento correcto acá con las tuercas vamos a tener que regular desde acá hasta encontrar la posición correcta arriba en el acelerador bueno y por último la prueba real que sea así la final es poniendo el motor en marcha girar la dirección y verificar que en ningún momento se acelere listo gente ojalá les haya gustado mi vídeo se suscriban a mi canal y cualquier duda me las dejan en los comentarios muchas gracias por seguirme